Atrévete, oh, ponte feliz, vota Maynes Ponte feliz, vota Maynes Ponte feliz, vota Maynes Ponte feliz, vota Maynes Llegó la hora, vamos a demostrar que sí se puede Vota, presidente Maynes A lo nuevo dile sí, vota Presidente Maynes Lo nuevo es ser feliz, vota Atrévete, oh, ponte feliz, vota Maynes Ponte feliz, vota Maynes Ponte feliz, vota Maynes Ponte feliz, vota Maynes Llegó la hora, vamos a demostrar que sí se puede Vota, presidente Maynes A lo nuevo dile sí, vota Presidente Maynes Lo nuevo es ser feliz, vota Presidente Maynes A lo nuevo dile sí, vota Presidente Maynes Lo nuevo es ser feliz, vota ¡Pum! ¡Pum! ¡Gracias!